Pero ¿cuál es la olla? La olla de la maestra Canuta ¿La olla de la maestra Canuta? Me dijo mi papá que la maestra está tan vieja que ya está en la olla La olla de la maestra Canuta Va a estar con relajo Nos deja en la cabeza como barato El señor Patiño nos quiere reafloar Pero en su intento lo va a pasar muy mal A la escuelita es porque vamos a ir Todos nos vamos a divertir A lo mal duro, a lo mal duro Que se vuelve cordido de burro Este niño pico se llama Carlitos Él es Poncho, es chico y él es Toculito Esta es la guitarra Que es mi familia Esta niña es nola Que es de mi abuela Aquí viene Virginia Y la gran gola Presente está Bordoño y Agapito También a la escuelita es porque vamos a ir ¡Suscríbete! ¡Ahí Chrome! ¡ésumble! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¿Por qué solo veo medio salón? ¿Sí? ¿Cómo que por qué? Pues si nada más ve con un ojo. Me refiero a que veo muy vacío el salón. ¿Dónde están sus compañeros? ¡Ay! ¡Ay! ¿Se puede, señor Patino? Claro que se puede. ¿Pero por qué llegó tarde? No es que se me durmió la pierna derecha y no puedo caminar rápido. ¿Ah, sí? ¿Se la durmió? Sí. Pues despiértela. ¡Vá a ser su lugar! ¡Qué chistoso este chingo! ¿Se puede, señor director? Sí, sí se puede. ¿Pero por qué usted está llegando tan tarde? Ay, porque se me durmió la pierna izquierda y pues no podía llegar a caminar tan rápido. Sí, pues despiértela también. ¡Aquí está, gordita! ¡Ahora bien! ¡Ruídale, ruídale! ¡Ramba! ¿Se puede? ¿Sí? ¿Por qué llegó tarde? No me diga que también se le durmió una pierna. No, no se me durmió la pierna, pero yo venía detrás de Gordón y de Zoila. Y como traían las piernas dormidas, no los podía rebasar, ocupan toda la calle. ¡Echo, este payaso! ¡Deja de decir babosadas! ¡Siéntese! ¿Cómo que no los podía rebasar? Pues entonces los hubiera asaltado. No, si los asalto, me meten a la calle. Ya no sé qué es cierto es la policía del D. ¡Eso sí! No dije asaltado, dije saltado. ¡Aparta de impuntual, sordo! ¿Eh? ¿Eh? ¡Aparta de impuntual, usted se está quedando sordo! ¿Gordo? ¿A qué? No lo dueces. ¿Puedo traducirme a este templo del saber? ¿Por qué usted también llegó tarde? Ay, Marín, lo que pasa es que pasea mi antiguo kinder por el certificado que usted me pidió, que aquí está. Sí. ¡Ay, comadrita! ¿Y en qué escuela estudiaste el kinder? En el TEC. Pues aunque no duden, Ricardo la pirurra sí cursó su kinder en el TEC. ¿En serio? Pues eso no es nada, yo no quiero presumir, pero también con un semi-kinder en el TEC. ¡Ay, mi sí! ¿Usted también estudió en el TEC? ¿En el TEC? Hay semi-kinder en el TEC. ¿En verdad estudió el kinder en el TEC? ¿Sí? En el tecolotito escunda, ¿quién? ¡Ay, desmesiche! ¿Qué? ¡Que dejen de estar de metiche! ¿Que se les ven las qué? ¿Qué te... ¡Tarado! ¿Por qué se para? ¿No me digo parado? ¿Sigues igual de sordo, verdad? ¿Eh? ¿Larguchón? ¿Por qué se le cayó el capuchón? ¡Ya! ¿Ah, sí, sordito? Te voy a sacar la cerilla punta de reglazo, a ver si te sale. ¿Ahora va a romper los vasos? ¿Qué trae? A mí es más que el meso todavía viene borracho. ¡Ah, sí! ¡Qué mambocho! Oiga, señor director, dígame una cosa. ¿No va a venir la guerra hoy? ¿La guerra? ¿A quién te refieres? ¿A quién? ¿A la maestra Canuta? ¡Sí! Así la conocemos en la escuela, ¿verdad? Sí. Oye, ¿por qué le dicen la guerra? Porque nadie la quiere, maestro. ¡Ay, ya llegó la talibana! ¿De qué? Mira nada más. Viene vestida de la mamá de Memín Pingüín. Oye, ¿qué te preguntaron? Una carbonera, mira sus zapatos. ¡De carbonera! ¡Es un regalo de un enamorado esto! ¿Ah, dime enamorador? ¿A qué, señor? ¿Amorito? ¿Qué es el amorador, casalloso, eh? ¿Por qué me anda diciendo talibana, eh? No, dije que está aliviana. ¡No! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestra Canuta! ¡Uta! Perdón, me atroce. ¿Cómo me dijo? Canuta, pero se oyó el uta al final. No se ande atrasando, siéntete, ya. Bueno, ¿y qué? No le van a cantar su canción a la maestra. No, maestro. ¿Por qué no? Porque es muy larga. La única canción que se nos ocurre cuando vemos a la maestra Canuta son las golondrinas y duran mucho. ¡Las golondrinas! Claro, para que se vaya y que no regrese nunca jamás. ¡No, no, no! ¡Eso es chiste! ¡Eso es chiste! ¡Eso es chiste! ¡Eso es chiste! A ustedes le vamos a cantar las golondrinas cuando lo corramos. ¿Me van a correr? ¡Claro que sí! Pues que es un cara de caballo. Y hablando de música, ¿qué tipo le gusta a usted, Marchanta? ¡A mí me gusta el bolero! ¡Chal! ¡El bolero de la esquina! ¡Cita de gancho! ¡Me refiero al ritmo! Bueno, maestra, ¿pero cuál es su grupo favorito? ¡Los Castro! Ah, es un grupo, perdón. Es un grupo, es un grupo. ¿Y el de usted? ¡Ay, mía! ¿Pero qué pelea buena tan tonta? ¿Tan tonta? ¡Ay, me gusta el bebé que su grupo favorito es el grupo Elefante! ¿Cómo hay un grupo que se llama Elefante? ¡Claro! Es un grupo de rock. Ah, sí, pero ¿de qué tipo de rock? Pues sí, ese Elefante es de rock pesado. ¡No se burlen de su compañera Jamoncita! A ver, ¿cuál es su grupo favorito, Jorge? Para mí, el mejor grupo es la Oreja de Van Gogh. ¿Por qué dice que es el mejor? Porque tiene muy buen oído. ¿Uno? ¿Un oído? ¡Era! Pues mi grupo favorito es la Sonora. ¿La Sonora Matancera, chico? No. La Sonora Tranquiza que le voy a poner por andar de marcha. ¡Ah, dice que todas las señoritas, las niñas, los señores y niñas que nos están viendo, ¡no me voy a la cantera y que sigan viendo su conducta! ¡Ah, tú no es lo mismo! ¡No, y me falta descifrar lo último! ¡Ah, tú no es lo mismo! ¡Momento! ¡No voy a permitir que insultes al señor Pasquiño! ¡Es que el director es... ¡Cállate y no digas menso! Lo que pasa es que... Perdóname, Carlos, pero no puedes decir menso, señor director. Gracias, Jorge. Gracias por defenderme, pero no es necesario que me... No, no, si es necesario... Pero, Jorge... ¡Cállese! Si es necesario... Es necesario porque no porque el director tenga cara de menso... ...y que vista como menso y actúe como un menso, va a ser un menso el señor. ¡Gracias, Jorge, por defenderme! ¡No se metan, estoy hablando! ¡Déjeme continuar! ¡Cállate! 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 ¡El director no es un menso! ¡No! ¡Lo más que le puedes decir es animal, pero no menso! ¡Cállate! ¡Cállese! ¡Déjeme terminar! ¡Dájelo! ¡Déjelo! 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 ¡Déjame, cállate! ¡Déjame, cállate! A ver, ¿qué prefieren que le digan? ¿Menso o animal? No, pues, animal. ¡Ah, no, no! ¡Ni menso ni animal! ¡No, no, no! ¡No, maestro, maestro! ¡Y usted me está enredando! ¡No, no, no lo estoy enredando porque yo digo que usted es un animal, pero no cualquier animal. Usted es como... como un león. ¡El maestro es un león! ¡El maestro es un león! ¡El maestro es un león! ¡Eso ya me gustaba! Dicen que soy como un león porque... soy un rey. ¡No! Digo que usted es un león por la garra que trae. ¡No! ¡Le prohíbo que le digan garra a la maestra Canuta! ¡Órale! ¡Órale, órale! Si no nos referimos a la maestra Canuta, sino a su ropa. ¡Miren nada más qué saco tan ridículo trae! ¡Mira, ya! La camisa verde con... ¿Ve usted la corbata de moñito con... con florecitas y... ¡Quita! ¡Quita eso para que pase la vieja! ¡Ya! 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 ¿Sabe qué? ¡Le prohíbo! ¡Síquese bien! ¡Le prohíbo que le diga garras que trae este animal! ¡No! ¡No! ¡Prohibido! ¡Prohibido! Maestra, hablando de animales... ...a él le traje esos cuadritos para que practique. ¿Qué cosa? Sus altos secuestres. ¡No, no, no! ¡Y un niño, compréndanme! Maestra, ¿verdad que hay algunos animales que no les gusta que les dé el sol? ¡Ay, pero...! ¿Qué? ¿Cómo que hay algunos animales que no les gusta que les dé el sol? ¡Ay, maestro! Sí, mire, mi papá dice que hay algunos animales que tienen visera. ¡Ay! ¡Viseras no! ¡Son viseras! ¡Estúpido! ¿Sabes qué? La mera verdad de las cosas es que Jorjito tiene razón. ¿Ya ven? ¿Sabes qué? El maestro no es ningún menso. ¡Por supuesto que no! ¿Ahora resulta que no es menso? ¡Claro que no! Comparado con Ponchito no es menso. ¡Gracias, Candito! ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, siéntese! ¡Ya, ya! ¡Gracias, Carlos! ¡Dígame, maestro! ¡Cállese! ¡No toque yo! ¡No empiece a hablar porque lo desmarazó! ¡Sí! ¡Cállese la boca! ¡Le prohíbo que le diga menso a este menso! ¡Chichiga! Perdón, señor director. ¡La maestra es mustia! ¡La maestra es mustia! ¡La maestra es mustia! ¡No es mustia! ¿Quién es mustia? ¿Qué no tiene sobrinitos, no es mustia? ¡Cállese! ¡No me alcen las cejas, que no estoy de humor! ¡Usted es desequieta! ¿Te sobo, te sobo? ¿Qué te sobo, ni qué nada? Te sobo de mi vida. No, ¿qué te sobo? ¿Qué no entienden ustedes? Que quiten esas cosas para que pase la viejita. Oiga, maestra, ahora que me acuerdo, ¿por qué usted llegó tarde? Es que fui a visitar a mi abuelita. ¡No, maestra, no, no! Ya usted está grande para beber leche en mamila. ¡No, no, no! ¿Cómo sale usted con esas dos? ¿No va a resultar que usted con en ti, abuelita? ¡Claro que tengo abuelita! ¿Que usted no tiene abuelita? Yo tengo abuelita porque yo soy un niño. Yo no soy niña, pero soy aún muy joven. ¿En serio? Sí. Ay, ¿cómo va a ser joven? ¿Cómo va a ser joven? A ver, a ver, ¿tú cuántos le echas a la maestra? No, yo no le echo nada. ¿Cómo está? No sé. ¿Qué día? No sé, yo estoy en serio. No sé. Yo, yo a la maestra, ¿cómo cuántos años le calculo? Pues yo le calculo, la mera verdad, unos 60. ¿60? ¿60, 60? ¿60? Sí, 60. ¿Tú cómo cuántos le calculas? 60 tuyos más 60 míos. Bueno, en el póker, tus 60 más mis 60. ¡Órale! ¿Qué decían de estos, señor director? Pues como es póker, los 60 de Carlos, los 60 de Jorge y va mi resto. Jorge busca cara, excusa para llegar tarde, qué bueno. Oye, talibana, yo también me excuso por llegar tarde. ¡Acepta tu excusa, eres excusado! ¡Ajajajaja! 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 ¿Qué feo se lleva, eh? Bueno, ustedes vean estos mensajes y después más de cero en conducta. ¡Vamos a comenzar la clase de hoy, que va a ser de física! ¡Ajajajaja! 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 ¿Conocen la física? ¡Yo sí conozco a esa! ¿Ah, sí? ¡Es la hermana de Ponchito! ¿Qué? ¿Qué? ¿La física? Ah, dijo física, yo tenía la tísica. ¡Ya! ¡Ya! La física es la ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos. ¿Ahora las propiedades de Gordonio? ¿De Gordonio? Pues dijeron las propiedades de los puercos, ¿no? ¡Qué dije cuerpos, cuerpos! A propósito de física, a ver, ¿ustedes saben cuál es la mujer que ha tenido el mejor físico en toda la historia? ¡Claro que sí! ¿Cómo de que no? ¡Es Ana Gárgara! Es Marihuel Guarda. Bueno, hermanos ciegos, ¿no saben ustedes que la mejor es Mehorca la Cubana? ¿Mehorca la Cubana? ¡Añurca la Cubana! A ver si no te ahorca, Juan Osorio. Para mí la que mejor ha tenido físico es Lorena Enreda. ¡No, no, no, no! La mujer que ha tenido el mejor físico en la historia de la humanidad fue la esposa de Einstein. ¿No le entendieron, eh? Lo que pasa es que Einstein fue un famoso físico y su esposa, pues fue la que tuvo el mejor físico. ¡Babosos! ¿Qué va a poner un huevo, maestra, o qué? ¡Vaya, qué! ¡¿Qué se lo dijo él?! ¡Quita esto para que pase la viejita! ¡Atene! 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 ¡Quítelo de ahí! ¡Sí, maestra, sí, maestra, sí, maestra! ¡Atene, pues! ¡Ay, maestra! ¡Sí, maestra, sí, maestra, sí, maestra! ¡No, no, no, no! ¡Ey, la física! ¡Lo más importante son los experimentos! ¿Usted qué está haciendo? Es que estoy experimentando hambre. ¡Ya, ya! ¡Bare la torta! ¡Siéntese bien! ¡Ya, ya! ¿Qué? ¿Usted qué está haciendo con esa torta? ¡Ay, maestra, pues mire! ¡Estoy haciendo un experimento! ¿Qué experimenta? Pues voy a experimentar a ver si me cabe toda esta torta aquí en la pancita. ¡No! ¡Cómo de este! Le decía... ¡Quita eso para que pasen las quejitas! ¡Ya! 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 ¡Controlado! ¡Serio! ¡Concentrado! ¡Le decía! ¡En la física! ¡Son los más importantes los experimentos que se tienen que hacer para comprobar ciertos fenómenos! ¡Sómenos! ¡San! ¡Qué gachos le dijeron a Zoyla y a Gordones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Estos bárbaros! ¡Hagan un desaguisado! ¡Ja, ja, ja! ¡No se preocupe, maestra! ¡Estoy seguro de que no va a pasar nada malo! ¡Muy bien, maestro! ¡Ya tenemos listo el experimento que vamos a hacer! ¡Ah, sí! ¡Pero nos tienen que ayudar ustedes dos! ¡Sí, sí! ¡Sí, aceptamos con mucho gusto el nombre de la ciencia! ¿Verdad, maestra? ¡Por supuesto, señor directo! ¿Pero que los dos maestros se pongan aquí paraditos? Exactamente. Eso. Usted para acá y usted para acá, maestro. Así. Ok. Paraditos y sin moverse. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Empezamos el experimento. Sí, sí. ¿Carlangas, me ves? No, no. No te veo. ¿Y tú me ves a mí, Jorgito? No, tampoco te puedo ver, Carlangas. ¡Órale! ¿Por doño, puedes ver a Lola? ¡No! ¡No puedo ver ni a Lola ni a Zoyla! ¡Róculo! ¿Qué alcanzas a observar? ¡Es una regada! ¿Qué? ¡Que no ve nada! ¡Ah! ¡No, yo tampoco veo a Pamela! Pues, ni yo veo ni más. ¿Qué cara me ves? ¡No! Por más que lo intento, no puedo verte. A ver, a ver, Pochito, que te los cruzo, cuernos. ¡Ay, ni idea, Agapito! ¡No veo nada! Muy bien. El experimento se ha realizado con gran éxito. ¡Bravo! ¡Qué experimento, eh! ¡Eh, fue positivo el resultado! ¡Mal resultado! ¡Es un experimento de física! Se pusieron unos niños allá y otros niños acá. Y ustedes dos aquí en medio como una pared. Hemos comprobado que no nos pudimos ver. Sí. O sea, la carne de burro no es transparente. Un elefante se coludeaba sobre la tela de una araña. Como veían que resistía fueron a llamar más elefantes. Tres elefantes se coludeaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía fueron a llamar más elefantes. Cinco elefantes se coludeaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía fueron a llamar más elefantes. Dos elefantes se coludeaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía fueron a llamar más elefantes. Un otoño, ¿qué es lo que vas a decir? ¡Gordonio! ¡Gordonio, no te subas! ¡No te levantes! ¡No mamús! ¡No mamús! ¡Ay! ¡Qué desgraciado, todo se va a ser manoso, gordito! ¡Sí! ¡Sí!